¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades! En el vídeo de hoy vamos a aprovechar estos trozos de goma eva o foamy que nos sobran de otros trabajos. ¿Quieres saber lo que he hecho con ellos? Pues quédate conmigo, ¡empezamos! Todos los materiales que voy a usar te los dejo abajo como siempre con enlaces por si quieres conseguirlo y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar necesitas botes de cristal, seguro que por casa tienes algunos, yo tengo muchísimos y los suelo guardar. También voy a usar todas estas perforadoras, si me conoces ya sabes que soy un loco de estas maquinitas, pero si no tienes no pasa nada, puedes utilizar cualquier plantilla de internet y recortar las piezas como más te gusten. Lo primero que necesitas son muchísimas hojas y flores, así que yo las voy a hacer con mis perforadoras y voy a aprovechar todos los trozos de goma eva que me han sobrado de otros trabajos. Yo siempre te digo que no los tires porque yo tengo un cajón en el taller lleno de trozos. Mientras que hago esto que me va a llevar un rato, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram, donde te enseño lo que estoy trabajando y locura de mi día a día. Y también me encantaría que si hace alguna de mis manualidades me mande una foto por cualquiera de mis redes sociales o me etiqueta en las tuyas y así las puedo ver y compartir con todo mi idol lunático. Después de un rato ya he hecho muchísimas formas, como veis he hecho un montón. Si no os gustan las flores y las hojas podéis utilizar por ejemplo estrellas, corazones, en fin, yo os doy la idea y vosotros la adaptáis a vuestros gustos. Una vez que ya tengo toda la forma, utilizando mi pistola de silicona, voy a pegarla en el tarro de cristal. Al pegarla directamente sobre el cristal, si no las pegáis bien, es posible que alguna se os pueda despegar o se caiga. Pero no pasa nada, le echáis un poco de pegamento y lo volvéis a pegar. Otra opción sería, que yo no la he hecho así porque quería hacer la manualidad rápida, pues que con cola blanca, diluida un poco en agua, pegáis como he hecho en otros vídeos, en el cristal papel de seda o papel del que viene en los zapatos, que seguro que tenéis una caja por casa, y lo forráis. Y una vez que ya esté seco ese papel, pues podéis poner encima las flores. Así pues agarrará un poco mejor y se pegará. Pero ya os digo, que a mí se me han caído solo unas dos, así que le he puesto un poco de pegamento y problema solucionado. Esto es bastante entretenido, pero bueno, yo creo que luego el resultado merece la pena. Si veis que se os quedan algunos huequecitos muy chicos, pues podéis utilizar, como yo, algunos circulitos pequeños o alguna pieza que tengáis súper pequeña. Y así pues evitamos que se vea ese hueco. Aunque si se ve un poco de hueco, no va a quedar nada más. Luego veréis el resultado final. Tengo que pediros perdón porque llevo dos meses sin subir vídeos, pero es que últimamente, con toda esta historia del virus, yo es que, yo no sé cómo estáis pasando vosotros, pero yo estoy súper desanimado, no tengo ganas de entrar en el taller, llego del trabajo súper cansado, no sé. Contadme cómo lleváis vosotros los del virus. ¿Estáis animados? ¿Hacéis cosas normales? ¿Estáis apagados como yo? Contadmelo abajo en los comentarios. Una vez que he terminado de forrar con la flora y la hoja en los botes, voy a quitar con estas pinzas los hilos de silicona, que yo los odio. Vosotros no sé si los odiáis, pero yo los odio literalmente. Estropean un montón de trabajos, pero bueno, es que el adhesivo de la silicona caliente tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas son los hilos. Ya están terminados los botes y ahora los voy a pintar. Para pintarlos tenéis varias opciones. Por ejemplo, la pintura de la tiza de Decoar, esta que es negra, que no necesita ningún tipo de imprimación. También podéis utilizar alguna pintura en spray y también si queréis usar pintura acrílica normal, pues tenéis que darle primero una imprimación. Por ejemplo, gesso y ya podéis aplicarla encima. También voy a usar estos dos tonos de verde de la pintura acrílica americana de Decoar. Abajo, como siempre, os dejo los nombres concretos por si queréis usar lo mismo que yo. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar el color oscuro. Como veis, con una simple pasada ya cambia totalmente el aspecto y le está dando volumen al trabajo. Podéis utilizar los colores que más os gusten. Siempre tenéis que tener en cuenta que tenéis que aplicarle el negro de fondo o un blanco si queréis, si queréis darle otro efecto al trabajo. Y luego utilizar un color, un tono oscuro, como yo estoy utilizando este verde y luego encima irá el verde clarito. ¿Cuál es tu color favorito? ¿De qué color haría este trabajo? Déjamelo abajo en los comentarios, por fa. Y bueno, esto no tiene ningún tipo de dificultad. Simplemente tenéis que cubrir con el color que haya elegido la primera capa y la tenéis que dejar secar completamente para después aplicarle la segunda. Y así va quedando. Ahora a esperar que se seque. Mientras tanto voy a utilizar estos dos tonos de azul en el otro bote. Os voy a dar dos opciones para ver si os gusta más el azul o el verde. Empiezo también con el azul oscuro y voy a hacer lo mismo que con el bote anterior. Como veis, al darle las primeras pinceladas pues el efecto es súper bonito y cambia totalmente el aspecto del bote. Esta técnica me gustó un montón y la hice también en una caja, no si os acordáis que era como de mix media que puse muchísimas figuritas de porcelana fría en la tapadera. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Que levanté la mano. Una vez aplicado el color azul oscuro lo voy a dejar secar. Como el verde ya ha secado voy a aplicarle el verde clarito. Mirad qué diferencia y qué efecto que parece como si fuera un relieve de piedra que sí. A mí me encanta, no sé a vosotros. Si queréis que el verde claro sea mucho más intenso pues le dais más cantidad de pintura. Si queréis simplemente que sea así como desgastado pues le dais un poquito. ¿Veis? Y va quedando así. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el azul que ya ha secado aplicándole el azul clarito. Este tengo que reconocer que es uno de mis colores favoritos. Bueno, los dos son mis favoritos. El azul turquesa este y el verde pistacho me encanta. ¿Veis? Aplicando poco a poco pues vamos sacando el relieve de las flores que hemos pegado. Como ya os he dicho anteriormente si queréis un tono más fuerte pues le aplicáis más pintura y si le queréis el efecto desgastado pues le dais muy poquito. Y va quedando así. ¿Veis? Menudo cambio, ¿no? Ahora para darle un poco de luz voy a utilizar el color blanco. Esto funciona de la misma manera. Que queréis que el trabajo tenga mucha luz o que sea mucho más claro le aplicáis más blanco. Que queréis darle simplemente unos toquecitos de luz como yo voy a hacer pues le dais en determinados puntos. Sobre todo por los bordes de las flores para que así el volumen pues se note más. Si veis que os pasáis pues podéis retirar el blanco con una toallita o simplemente con los dedos como yo estoy haciendo. Y una vez que he terminado el verde pues voy a hacer el azul. No digáis que no os he traído hoy un trabajo súper fácil. Y queda, vamos, genial. Y así queda el azul. Una vez terminados los dos botes y secos hay que protegerlos para que no se estropen. Yo voy a utilizar el Vanillen Spray de DecoArt en acabado brillo pero podéis utilizar mate o satinado si no os gusta que brille. A mí me gusta mucho que brille sobre todo como un efecto de porcelana. Mirad como han quedado de brillantes. La verdad es que me encanta este trabajo y lo bueno que tienen que como son de cristal pues podéis utilizarlos por ejemplo de florero. Le podéis meter agua en su interior y no hay ningún problema. También lo podéis utilizar para decorar cualquier rincón de vuestra casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos y suscríbete al canal y mira si te han activado la campanita para recibir gratis todas las novedades. Ahora en pantalla te voy a dejar otras manualidades con botes de cristal y de reciclaje que seguro que te gustan. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!